Hola, me llamo Marina y os voy a presentar mis marionetas. Este es un zorrito que se llama Zorri. Por aquí está todo su cuerpo. Sus pies están hechas de tapones y son muy bonitos. ¡Mirad cómo anda! ¡Mirad! Ahora os voy a enseñar el segundo. Este se llama Flora. Es una cerdita. Vamos a ver cómo anda. También tiene los pies hechos de tapones. Lo he hecho yo y mi madre las dos marionetas. Y me han salido súper bien. Espero que les haya gustado estas cosas. Pero primero os vamos a enseñar todo. Todo su cuerpo. Adiós. Espero que les haya gustado todas estas marionetas. Aunque son dos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!